En esta zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, se está convocando a una marcha por la paz el próximo domingo 28 a las 10 de la mañana. Es el licenciado Carlos Mateos, presidente de la barra de abogados del puerto de Veracruz, quien invita a la sociedad en general a participar en este evento. Esto lo vamos a hacer el próximo domingo 28 de septiembre a las 10 de la mañana, partiendo de la paz y la soberanía, culminando en el campo de la ciudad. Aquí no hay ciudadano, aquí no hay decreto, aquí es la nocidad, aquí haremos el colegio de la mano, haremos agropecantes de la mano, haremos profesionistas, médicos, ingenieros, de todas, de todas las ídoles, campesinos, correros, trabajadores, amas de familia, todos en general. Desde Veracruz, para expande noticias, informó Cecilio Baltasar Miranda. Muchas gracias Cecilio, ahora vamos a agua.